All the way to ring, W-I-C-K-E-T Dentro a la fiesta, aunque no me han invitado Yo los persuado, supongo que lo olvidaron A este lugar le falta mal comportamiento Un poco de sabor en su final de cuentos Malo yo soy, malvado hasta los huesos Robándonos el show, se quedan indefensos La perfección está ya sobrevalorada Tu voz elevada, se es hora de activarla La perfección está ya sobrevalorada, se quedan indefensos